Hola, aquí está alguien que viene del futuro y está hablando con tus descendientes, por lo tanto, te voy a transmitir un mensaje. Puedes alimentarte bien porque en el futuro puedes tener problemas de colesterol y un poco de calvicie prematura. Entonces, bueno, alimentate bien. Un saludo a quien escuche este mensaje. ¡Gracias!